Hola amigos, bienvenidos a su canal Hidroponía, Acuaponía, Peces y Más. Hoy quiero compartir un video de actualización de cómo van avanzando nuestros arbolitos en maceta. Observen, este es el arbolito que siempre les he compartido, que tenemos de limón criollo. Miren cuántos limoncitos va dándonos. La verdad es que ese árbol siempre se mantiene con muchos frutos, pese al tamaño que el arbolito tiene. Es un árbol bastante pequeño, ya de él hemos sacado acodos, hemos sacado alrededor de dos o tres acodos, ya no lo recuerdo muy bien, que también son tan cosecheros como él. Es por eso que yo les promuevo mucho la técnica de los acodos para que logren tener estos espectaculares resultados. Por acá, muy cerquita de él, se encuentran los acodos que nosotros obtuvimos de él. Este es uno de ellos, ya lo sembramos, hicimos un video donde lo estábamos plantando. Justo en esta maceta vamos a quitarle las hierbitas que le han crecido, hasta ha crecido un arbolito de papayo por ahí. Lo vamos a quitar porque en realidad esta maceta ha sido dedicada solo para el arbolito. Y miren, pese a estar tan pequeñito, miren cuántos frutos él nos está dando. Este es el otro que obtuvimos ese día. Ya a él ya se le han caído los limoncitos. Vamos a limpiarle la maceta también para que se queden completamente dedicados a el cultivo de los limones. Acá tenemos otros que obtuvimos de maceta, de acodos, pero estos no fueron de ese tipo de limón. Este es el calamundín que obtuvimos de un acodo recientemente. Y este que está por acá es un árbol de aguacate haz, el famoso aguacate mexicano. Vamos a ver qué tal le va. Está sufriendo bastante porque hay bastante lluvia. Todos los días está lloviendo exageradamente. Las hojas viejas es normal que vayan generando ese tipo de quemaduras porque ahora mismo se encuentra en proceso de desarrollo vegetativo. Vamos a aplicarle nuestro fungicida orgánico, nuestro fungicida natural para prevenir el ataque de cualquier tipo de hongos. Acá junto a él se encuentra un árbol de nin. Es aconsejable que nosotros plantemos el nin ya que nos va a ayudar a prevenir insectos, a prevenir cualquier tipo de plagas. Es fungicida, es insecticida y si nosotros lo tenemos en nuestro hogar, pues es más fácil hacer los macerados. Yo tengo un video donde estamos mostrándoles el proceso de la preparación del nin. También hice un video donde estábamos haciendo la siembra de esta lavanda. Es importante esta planta en nuestros cultivos, en nuestros jardines, porque atrae polinizadores. Ahora mismo son casi las 6 de la mañana, ya comienza a haber actividad de polinizadores. Mientras, allá en el fondo se puede apreciar que nuestra planta de higos, miren, siempre mantiene muchos frutos. Eso es debido a la nutrición que nosotros le proporcionamos a nuestros arbolitos. Allá al fondo se puede apreciar el invernadero que recientemente construimos. Es importante que nosotros vayamos mejorando nuestros cultivos y es por eso que tomamos la decisión de hacerlo. Mientras tanto, acá frente al invernadero van creciendo muchas naranjitas. Esta es una planta, un árbol de naranja valencia. Miren, ya lleva naranjitas grandes, lleva naranjitas pequeñas y junto a él un árbol de limón. Este es un limón persa o limón pérsico, conocido en otras partes. Acaba desarrollando limoncitos y acá le hicimos un acodo. Y es normal que cuando hacemos el corte de un acodo, las ramitas, las hojas que van después del acodo, se tornen amarillas. Así que usted no se preocupe si ese es su caso, si es que los limoncitos o las plantas después de eso se han puesto amarillitas. No se preocupe, la rama siempre va a sobrevivir. Miren lo importante de la técnica del anillado. Recuerdan que es una técnica que nosotros les hemos promovido. Miren cuántos limones ha desarrollado. Y todos ellos justo después del anillo que le hicimos al arbolito. Si usted tiene un arbolito que no le está dando frutos, pero quiere hacer que ese árbol le dé buenos resultados, la técnica del anillado le podría servir de mucho. Es una técnica muy fácil de realizar, de ejecutar. No requiere grandes conocimientos. Simplemente una herramienta filuda y que usted tenga o tome la decisión de practicar el anillo. Miren, este es el arbolito de calamundín. El padre del arbolito de calamundín que les mencioné, que recientemente acabamos de separar el acodo. El acodo justo estaba hecho acá, en esta rama. Y para las personas que llevan bastante tiempo siguiendo nuestro canal, quiero mostrarles cómo va nuestro árbol que aparentemente estaba secando, nuestro árbol de limón caviar. Aquí pueden ver que estas son imágenes recientes. Observen, aquí se encuentran todos los limoncitos en el suelo. Pero el árbol está vivo. El árbol no ha muerto. Sencillamente, no sé qué fue lo que provocó que purgara, que secara todas sus hojas. Miren, todavía acá hay hojas que están secas. Observen, todas estas hojas, inclusive habían frutos pequeños. No me parece a mí que haya sido una purga natural, porque, bueno, no podía haber ocurrido cuando habían frutos pequeños. Aquí están inclusive los frutos marchitos. Pero el árbol está dando señales de que se va a recuperar, porque aquí hay hojas buenas. Al pellizcar, el tronco del árbol está verdecito. La verdad es que no sé qué fue lo que le ocurrió, pero maravillosamente el árbol se está recuperando y va a salir adelante. Acá tenemos más árboles. Este es un árbol de limón pérsico, el cual ya creció, está en maceta. No se han secado. Algunas personas dijeron que se había secado porque le había caído un rayo, pero la verdad es que si eso hubiese sido, creo que se hubiesen quemado todos. La energía de un rayo da para quemar todo esto, quizás hasta esos árboles grandes que tengo aquí junto a él. Y no, pues, solo estaba presentando el problema. Estas deliciosas mandarinas calamundín, creo que no estarían acá de haber sido un rayo. Otras personas indican de que se pudieron taponar los agujeros de drenaje de las macetas. Pues no, ya lo revisé y todo está bien. No ha habido agua encharcada. Otros indicaron de que la maceta es muy pequeña. La maceta para estos arbolitos es de 100 litros. Es una maceta bastante amplia, una maceta muy grande. No pudo haber sido eso. Pero los cebollines o cebolletes están en óptimas condiciones. No sé, la verdad, qué fue lo que le ocurrió, pero afortunadamente el árbol va recuperándose. Así que vamos a mantenernos a la expectativa de él para ver qué ha sido lo que le ha ocurrido y vamos a ver si logra en realidad salvarse y logra convertirse en un árbol como lo era antes, con gran cantidad de follaje y muchos frutos. Este que está por acá es el arbolito de peras. Ya nosotros le cortamos las peritas. La verdad es que estaban deliciosas. No pude hacer el video por lo mismo de estar construyendo el invernadero. Y este que está acá es otra vista mucho más hermosa del árbol de limón indio, de limón criollo, que les estaba compartiendo anteriormente, del cual hemos obtenido muchísimos frutos. La mejor manera para dejar de comprar limones en su casita, limones para hacer sus limonadas, para sazonar sus ensaladas, es plantar un arbolito. Nosotros acá con mi esposa constantemente estábamos comprando limones, pero hoy ya no lo compramos porque nosotros mismos los producimos acá en el patio de nuestra casa y en muy pequeño espacio. Acá tenemos muchos arbolitos de limón, es por eso que ven ustedes que es el que más abundancia tiene en nuestro jardín, ya que los cítricos son fáciles de producir, son muy deliciosos y son uno de los que nosotros más consumimos acá en nuestra casa. Vamos a continuar con el recorrido. Este arbolito que está por acá ha sido también obtenido a partir de acodos. Miren, es un árbol de limón meler. Recientemente lo acabo de pasar acá a que reciba ya más sol porque él también estaba en mucha sombra. Miren, acá tengo este racimo de limón pérsico, tanto así que inclusive hasta agobia la rama. Este le practicamos el anillado y es por eso que se encuentra así de lleno de frutos. El anillado, amigos, es una técnica que le va a servir para incentivar muchas flores, muchos frutos, como es el caso de este también al cual le hicimos el anillado. Obsérvenlo por acá. Lleva frutos, lleva florecitas, son esos blanquitos que están por ahí. Y allá en la parte esta está lo del video que les mostré el día de ayer que estábamos complementando nuestra huerta casera donde tenemos repollos, chiles picantes, tenemos chile dulce y también tenemos unos chiles habaneros. De esta forma usted puede aprovechar cualquier espacio que usted tenga en su hogar, que usted tenga en su casa. Acá tenemos más árboles de higos y estos son unos bonitos árboles de mandarina. El árbol de mandarina tiende a dar mucha más materia vegetativa y es de estas ramas que van a crecer hacia abajo, laterales, horizontales, perdón. Así, miren, así se van a ir las ramas. Es acá donde va a desarrollar el flores, racimos de flores para desarrollar muchos frutos. Este que está acá es un árbol de limón caviar, perdón, de limón meler. Es el padre del acodo que les mostré hace unos minutitos. Ya está con muchas flores y en aquella parte de allá ya va desarrollando frutos. Acá tengo un arbolito de higo que está cargado, miren, tiene muchos frutos por acá. De él sacamos el acodo del que les mostré inicialmente. Eso es para que ustedes vean que yo promuevo mucho la reproducción de árboles por esa técnica. Y ese que está por acá es el árbol de rambután o de lichas, lichis. Ya le cortamos, acá tenía, habíamos practicado un acodo, el cual ya lo separamos. Ya lo tenemos en una bolsa. Vamos a ver, posteriormente se lo voy a estar mostrando. Voy a hacer un video sobre la corta de ese acodo. Mis estimados amigos, les deseo que tengan un excelente día viernes y un próximo excelente fin de semana. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar campanita de notificaciones, regalarnos un valiosísimo like y compartir esos videos con algún familiar o amigo para continuar creciendo en el algoritmo de YouTube y compartiendo este conocimiento que más de alguna persona puede estarle haciendo falta en algún rincón del mundo. Saluditos mis estimados amigos, les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima.